Hola chicos Hola chicos, estoy aquí otra vez y vamos a hacer la reacción a Philip Stryjox que salió a... hostia, es que no he comido no he tenido tiempo para verlo así que vamos a hacer la reacción ya Oh dios, como mola Me encanta el pelo Hostia, ese outfit es la Elche Como me gusta Es que le queda super bien además con los guantes rojos Tiene que estar trazando un calor flipante con esos abrigos Es un estilo muy diferente al que tiene con SB19 y al que mostró con Palayo ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no veo ninguna escena que diga Ha roto, o sea Necesito una escena que yo diga Straight dogs Straight dogs Insulto Hacho, me encanta la ciudad Pero sigo diciendo que necesito la escena de Yeah He visto Ikea Hacho, es super pegadiza Me voy a pasar toda la noche cantando If it's straight dogs Flipping if it's straight dogs If it's straight dogs Flipping if it's straight dogs Joder, es que se te pega A nivel extremo la puñetera canción Hacho, es que es como se pega En serio Por Dios, me voy a pasar toda la puta noche Cantando if it's straight Y tal En serio, me voy a pasar la puta noche así Pues nada Hasta aquí la reacción Y no os perdáis el siguiente vídeo Que va a ser dentro de nada Porque voy a reaccionar a Killer The Kiki Boom Chao